Música Titulares en Teleantioquia Noticias Encapuchados robaron una moto de la policía y luego le prendieron fuego dentro de la Universidad de Antioquia Un uniformado resultó lesionado con un artefacto explosivo durante los disturbios Capturado en flagrancia un hombre por el secuestro de una menor de 12 años a quien tenía debajo de una cama amordazada y atada de pies y manos Un hombre cumplirá la pena más alta por maltrato animal luego de degollar a un perro en Medellín El canino había atacado a dos personas en una vivienda del barrio Robledo El Oriente Antioqueño será la primera subregión declarada libre de vehículos de tracción o carga animal Más de 5.000 familias de la zona rural de Betulia quedaron incomunicadas por un deslizamiento Se estima que deberán permanecer así por una semana más Un bus alimentador del metro se estrelló contra una vivienda en el barrio Guadalupe 150 centros de enseñanza automovilística en Colombia se rajaron según un estudio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial A partir del lunes 17 de julio rota el pico y placa en todo el Valle de la Burrá Les contamos cómo quedó Neider Morantes no abandona el fútbol Ahora se parte del cuerpo técnico del Real Santuario Equipo que quiere ser protagonista en torneo sub-20 de la Di Fútbol Y en la sección de Cultura y Entretenimiento Las flores de Santa Elena inspiran a los artesanos paisas para crear joyas preciosas La geometría presente en los pétalos fue el punto de partida para su creación El Mondongo llegó hasta el top 50 de las mejores sopas de menudencias del mundo Ocupó el lugar 21